De acuerdo a la teoría desde la que nos posicionemos, encontraremos distintas preguntas y por supuesto distintas respuestas, distintas responsabilidades asignadas en el espacio de economía. Estamos hablando de inflación. Haciendo esto, proponiendo distintas miradas de un mismo hecho para echar un poco de luz respecto a esto que nos está quejando desde hace tanto tiempo. Hoy vamos a hablar de la teoría estructuralista. Para ello estamos con la licenciada de Clara Donadoni. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Estamos haciendo eso, mirando la teoría desde distintos lugares. Así es. Había quedado pendiente una teoría latinoamericana. Así es. Claro, el punto es que tenemos diferentes maneras de entender la manera en que se relacionan precios, salarios y dinero en una economía. Lo que estuvimos viendo hasta el momento fue la teoría monetarista que proponía una manera de entender eso. La semana pasada trabajamos inflación de costos, que si ustedes recuerdan hace como más hincapié en el rol que tienen los salarios a la hora de determinar el nivel de precios. La monetarista hacía más hincapié en el rol que tenía el dinero. Y ahora tenemos otra teoría que se sale como ese esquema para tratar de entender qué pasa en las economías latinoamericanas a partir de la crisis de la guerra de Corea en el 1950. A partir de esa época, los analistas estos latinoamericanos intentan dar una explicación de la inflación en Latinoamérica. Y lo que ellos dicen es que en realidad el problema de la inflación hay que mirarlo en la estructura que tienen las economías latinoamericanas. Que no es lo mismo la inflación que se va a producir en los países desarrollados que la inflación que se va a producir en los países en vías de desarrollo, que sería el caso de los países latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, lo que ellos dicen es los problemas monetarios, que era lo que trabajaba la primera teoría, son un elemento de propagación de la inflación, pero no es lo que verdaderamente lo causa. Lo que causa la inflación es la forma en que se produce, se distribuye y se consume en las economías latinoamericanas. Tiene que ver con la estructura. Exactamente, eso es lo que decimos, la estructura de producción. Y bueno, entonces ellos reconocen al menos dos grandes causas que van a ser, por un lado, el problema de los bienes de capital. No sé si ustedes saben lo que son los bienes de capital. No, acláranos. Claro, cuento, cuento un poco. Son los bienes que se usan para producir máquinas, para producir otros bienes. ¿Se entiende? Entonces, cuando en países que no tienen mucho desarrollo, la producción de esos bienes de capital no es muy grande y esos bienes se importan, ¿no es cierto? Claro. Y los insumos para producir más bienes también en general son importados. Entonces, ¿qué pasa si en un país que no tiene muchos bienes de capital, que no tiene ciertos insumos para producir, aumenta la demanda de bienes? Si aumenta la demanda, la gente quiere consumir más bienes. ¿Pero la producción está lista para responder a ese exceso de demanda? No. ¿Pueden incrementar la producción de manera rápida? No. ¿Por qué? Porque le faltan las máquinas, porque le faltan los insumos. Entonces, eso genera que todas esas presiones se trasladen inmediatamente a precios, porque no se puede aumentar la producción. Entonces, eso es uno de los grandes problemas, que son como los grandes cuellos de botella que dice la literatura, que pasan en las economías latinoamericas. Y otro problema es el del sector agrario, que es que la oferta, la producción de bienes agrícolas es muy limitada, o sea, se puede producir tanta cantidad, pero no se puede incrementar la producción si uno quisiera, en el campo. Uno produce lo que produce, pero no es que pueda estar modificando su producción en función de los precios. ¿Y qué pasó a lo largo del tiempo en la economía mundial? Se empezó a demandar mucho más alimento, ¿no es cierto? Con el crecimiento de las economías como China, ciertas economías emergentes que empezaron a crecer mucho, empiezan a querer muchos alimentos. ¿Qué pasa con el precio de los alimentos en el mundo? Crece, y crece mucho. Entonces, en países como Argentina, que exportan alimentos, la producción de alimentos tiene que competir. O la vendemos adentro, o la vendemos afuera. Y si la vendemos afuera, cobramos un precio más alto por eso. Entonces, el precio de adentro va a reflejar esas diferencias. Entonces, básicamente, lo que ellos están señalando es esto, ¿no? Estos dos grandes problemas en la estructura de las economías latinoamericanas. Esta mirada particular de la inflación, yo personalmente la había escuchado poco con este nombre, ¿no? Como teoría estructuralista, pero sin embargo, esta discusión de hacia afuera o hacia adentro, qué hacemos, qué priorizamos, está presente en el día a día. Sí, es así. Por eso es como que, de acuerdo a donde nos paremos, pero esto es real, digamos, de acuerdo a donde nos paremos son las medidas de política económica que vamos a estar proponiendo, ¿sí? Porque si nos paramos desde la teoría estructuralista, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lograr incentivar la oferta de productos en Argentina. La industrialización, por ejemplo. Son miradas distintas. En cambio, si nos paramos desde la teoría monetarista, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que achicar el gasto, tenemos que achicar la cantidad de dinero en la economía. ¿Se entiende? Son cosas distintas. Y por ahí estos autores latinoamericanos lo que dicen es que en países de renta baja, como en el caso de Argentina, no es tan malo que exista un poquito de inflación porque el costo de la inflación es más chico que el costo social que uno tiene que pagar por hacer ajustes en la economía. Entonces, esa es la visión que ellos tienen. Es una verdadera reflexión la que nos acabas de dejar. Yo les propongo que nos quedemos reflexionando sobre este aporte, este punto de vista de la teoría estructuralista. Te agradecemos, Ana Clara. No, gracias a ustedes por invitarme. No, gracias. Just... Just... You... Gracias por ver el video.